Al marisco, a bulón, lo llevo en el corazón, la cabeza, el camarón, siempre se la quito yo Si quieres saber que tipo de secretos nos trae la nueva actualización de la temporada número 7 Pues quédense hasta el final del video porque el video viene muy que muy cargado de información nueva Así que sin más, comenzamos Primero que nada vamos a hablar de algo fuerte, vamos a hablar de lo que es el pase de batalla Como pueden ver aquí hay un video de fondo que les estoy dejando Como nos mostrará lo que vendría siendo el nuevo pase de la temporada número 7 Como ya saben en videos anteriores de información yo les expliqué Que lo que era el pase de batalla ya iba a ser distinto Lo que era la interfaz del pase de batalla de la pestañita de pase de batalla Ya iba a ser distinto, ya no va a ser la pestaña habitual que conocemos hoy en día Así que ahora todas las recompensas de todos los niveles van a estar apareciendo abajo Y en la parte de arriba va a estar apareciendo toda la información, las imágenes Y todo lo que ustedes quieran saber de las recompensas que estén activas en ese momento del pase de batalla Aparte como podemos observar en la pantalla de fondo Nos están apareciendo unas tarjetas que son las nuevas tarjetas de identificación o de presentación No sé cómo se llaman estas tarjetas Pero estas tarjetas son las que siempre han estado de ley, de cajón en todos los Call of Duty En todas las sagas siempre están estas tarjetas Que es más que nada meramente estético Para que tú le metas un poquito de flow, un poquito de tu esencia A lo que vendría siendo tu perfil Esto no es de que matas y va a aparecer en el feed de cuando matas a alguien Esto no, considero que esto no lo van a meter en el feed Esto más que nada es una tarjeta de presentación Que básicamente cuando tú llegas a matar a alguien Al final de cada partida Cuando aparecen top 3 de los mejores jugadores del equipo ganador Pues yo creo que ahí es donde estará apareciendo la tarjetita en la parte de abajo O incluso yo creo que antes de comenzar una partida Quizás como los Call of Duty de consola Antes de comenzar una partida se logra apreciar lo que es esta tarjeta estética Así que está muy bien La verdad es que las tarjetas están muy bonitas Muy bien Además me encanta que tienen movimiento Y de verdad espero que sean así No sé qué tanto vaya a ser de grande O qué tantas tarjetas vayan a meter Pero está muy bien Es un detalle que se le agradece Hablando del pase de batalla Habrá muchos de ustedes que tendrán la duda Hay un montón de videos en internet Hay un chingo de videos en Youtube sobre lo que es el pase de batalla Sobre las filtraciones Pero de seguro habrá uno por aquí que no esté al tanto de la información De las noticias de Call of Duty Mobile Así que si no sabes cuál es el arma de nivel 50 Que va a venir en la temporada número 7 En el pase de batalla Pues es esta que les estoy dejando aquí mismo en pantalla Es la MP5 La mítica, la legendaria MP5 Es la que va a estar en el nivel 50 de pase de batalla Ojito En el nivel 50 Premium Porque creo que en el nivel 50 normal Creo que no va a estar Esto no lo tengo muy claro Si va a estar en el Premium o en el normal Pero de que va a ser el arma de nivel 50 Es la que va a estar en el nivel 50 sí o sí Como ya pudieron notar Es un arma nueva Es un arma que no está en el juego Que la van a meter apenas en la temporada número 7 Y la van a meter como un arma de nivel 50 En el pase de batalla Va a tener una skin Una skin muy bonita Creo que es una skin roja Aquí la foto que les dejé Es una skin gris normal Tal cual así Sin nada simple Pero este es el arma que va a venir en el nivel 50 Está muy bien Porque es un arma nueva Y te va a motivar a llegar a nivel 50 lo antes posible Para poderla utilizar Ya hay gameplays por ahí Pero no les pude traer un pequeño gameplay Para que vieran como suena Pero ya hay gameplays por ahí de esta arma Y la verdad es que está muy bien Es un arma que a mí en lo personal me gusta muchísimo Y esperemos que compita con las grandes Como es la Rush Ahorita que está muy fuerte Y con la PW Y sobre todo con la Cordite Vamos a ver que tan bien está Como se puede comparar con estas armas Pero ahí está Ahora como ya muchos de ustedes saben Cada vez que hay un nuevo cambio de temporada Cada vez que hay un nuevo reseteo de rangos Cada vez que se resetea todo en Call of Duty Mobile Siempre meten recompensas nuevas Siempre meten una skin nueva de arma Y una skin nueva de personaje En lo que vendría siendo partidas igualadas del VR Y partidas igualadas del modo multijugador Ahora ¿Qué estarán pensando ustedes? ¿Cuáles son las armas que van a meter en partidas igualadas? Como recompensa Pues bueno Estas son las recompensas que van a meter En partidas de multijugador Igualadas Cuando tú llegues a nivel profesional 3 Según los datos que están aquí en esta imagen Vas a recibir esta arma Que es la H-BRA Esta arma la vas a estar recibiendo En la temporada número 7 Cuando llegues a nivel A rango profesional 3 Si no mal me equivoco Vas a estar recibiendo la H-BRA Con una skin que se llama Skull and Blood Que es una skin roja Muy bonita de verdad El arma El arma está muy bien Es un arma buena Que ya estaba antes En Call of Duty Pero creo que ahorita la quitaron Pero está muy buena esta arma Así que hay que esperar A que esta arma llegue Porque va a estar muy buena Y o sea Va a ser un arma fácil de conseguir Porque quien no puede llegar A profesional 3 Cualquiera llega a profesional 3 Y para que te lleves un arma buena Pues está genial Ahora La recompensa de Battle Royale Cuando tú llegues a maestro 1 A maestro rojo 1 Te van a estar regalando Esta skin de Battery La verdad es que esta skin A mi me gusta un chingo Me fascina bastante A mi en lo personal me gusta Me fascina Me mama wey El color rojo La Battery Que salió antes En la ruleta De color rosita Que fue en lo del evento De febrero Del día del amor y la amistad A mi sinceramente No me gusta para nada Pero esta nueva vestimenta Estos nuevos colores Que le metieron a Battery A mi me gusta muchísimo Es una skin Que le pega bastante Y en lo personal Es una skin Que yo quiero Creo que me gusta más Que la de Ruin Porque la de Ruin Venía muy moma Muy seca Y la skin de Battery A mi en lo personal Me gusta muchísimo Y ya traigo ganas De que esta skin Esté disponible Para yo hacerme Una viciada En Battle Royale Y ganarme esta skin Porque está muy 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 genial Así que si quieren esta skin Tiene que llegar a Maestro 1 O sea Maestro Rojo 1 Para poder conseguir esta skin En Battle Royale Ahora Como yo les había dicho En el video anterior De filtraciones Les había dicho Que posiblemente En la temporada número 7 En esta nueva actualización Que vamos a tener Aparte de que iban a meter El mapa de Tunisia Aparte de que iban a meter El mapa de Gulag Posiblemente iban a meter Un tercer mapa Que era el de High Rise Este mapa Que ya se los dejé Era un gameplay De lo que vendría siendo El juego de consola Porque no había gameplay En ese entonces Cuando grabé el video De este mapa Pero aquí mismo Les estaré dejando Un gameplay ya oficial De este mapa Y la verdad es que Se mira bastante bien Lo que vendría siendo Estéticamente el mapa Se ve muy bien Se ve bastante claro Porque cabe recalcar Que este mapa Está centrado Como en la tarde noche Es un mapa oscuro Que más que nada Es como O sea repito Tarde noche Es un mapa de oscuridad De noche Y básicamente La luz o la luminosidad Que hay en este mapa Es por los focos O por las luces De los rascacetados Cielos Pero en este gameplay Se ve muy colorido Se ve bastante bien Y a mi en lo personal Me gusta bastante Ojo Esto todavía son pruebas Están todavía testeando Este mapa Así que posiblemente No lo tengamos En cuestión O sea No creo que lo tengamos A principios de junio Si lo llegan a meter En esta actualización En esta nueva temporada Como les dije En el video anterior Posiblemente lo metan A finales de junio A finales de la actualización Pero si no llega A finales de junio Yo creo que lo van a estar Metiendo En la próxima actualización En la próxima temporada Pero de que este mapa Va a venir Va a venir Porque pues ya Ya hay gameplay Ya están testeando El mapa Ya están testeando Todo Y posiblemente Si corremos con suerte Lo meten en junio Pero si no Yo creo que hasta El próximo pase de batalla También esta nueva Actualización Esta nueva temporada Nos va a traer Skin nuevas Como pueden ver Aquí hay una imagen Que les estoy dejando Con los lotes Que posiblemente Se van a venir En esta nueva temporada No sé No estoy seguro Al 100% Si va a ser En la actualización nueva O puede que Alguno de estos lotes Se filtre por ahí En la actualización Que tenemos ahorita En la versión En la que estamos ahorita Y salga por ahí Uno de estos lotes A finales De la actualización A finales de mayo O a principios de junio Porque El reseteo Del pase de batalla Y el reseteo De rangos Va a ser el 6 de junio Así que no sé Si estos lotes Vayan a salir antes O después Pero estos lotes Van a venir 100% Y como podemos ver Hay una skin de Arctic Hay skin de M4 De hecho son dos Una skin que es la de Wolf Y otra skin Que es la de Black Gold O sea Oro negro Y también tenemos Skin ahí de Ruin Tenemos skin del policía Y la verdad Estos lotes Yo creo que van a estar Bastante bien Para darle más variedad Y como siempre Hemos estado alegando De que queremos más lotes Y más lotes Pues ahí están Nos van a meter estos lotes Para callarnos la boca Y el que se quiera gastar El dinero Pues se lo gaste También vamos a tener Unas skins nuevas Que esto no se ha Predefinido la fecha No se sabe Si va a venir en junio O no se sabe Pero estas skins Están planteadas Que van a llegar Porque como sabemos No tenemos skin En Battle Royale Para la moto La única skin Que tenemos de la moto Es la que se regaló En esta temporada Que es la skin De Ruin Que es así como Pixelada Y para la Antilope Igual no tenemos Ninguna skin Para el vehículo De Antilope Está seco Tal cual Negro Y se agradece Que le estén empezando A meter skin Porque están metiendo Vehículos Pero no les están Metiendo skin Y estas skins A mi lo personal Me gusta muchísimo La skin de la moto La amarilla Se ve bastante bien Se ve como muy deportiva Y la skin amarilla De la Antilope También me encanta Bastante Como que se va A ver Muy llamativo Y muy O sea Muy así Super chingón Básicamente Y se agradece Que estas skins Las quieran meter No sé Repito No sé si las vayan A meter en junio Pero si realmente Vienen en junio Se agradecería bastante Porque le va a dar Más dinamismo Y más variedad Al Battle Royale Porque el Battle Royale Últimamente ha estado Muy soso Muy seco Y a veces uno se enfada De siempre ver lo mismo Pero con lo de la ampliación Del mapa Con las nuevas zonas Con estas skins Que van a meter El Battle Royale Va a estar muy cargado Y va a tener muchísima Pero muchísima variedad Así que estas skins Ojalá Y si las metan Y por último Ya para finalizar el video Les dejo aquí Una imagen De lo que vendría siendo El mapa Ya liberado Ya en su totalidad Desbloqueado al 100% Básicamente así es Como va a quedar El mapa De Battle Royale En la temporada Número 7 De verdad Es un mapa Bastante grande Y como podemos ver Todavía hay muchas zonas Que están bastante vacías Hay muchas zonas Que no tienen casas Que no tienen nada Pero obviamente Y les repito Los de Activision Lo que quieren hacer Con el mapa De Call of Duty Es hacerlo tipo Fortnite Quieren irle metiendo cosas Conforme vayan pasando Las temporadas Van a ir agregando Nuevas estructuras Posiblemente En un futuro Hagan eventos Como tipo Fortnite Van a ir dejando Pequeños easter eggs Esa es una cosa Que ellos quieren hacer Van a ir dejando Pequeños misterios Que uno tiene que resolver Que uno se tiene que patear Por ahí en todo el mapa Y resolver los misterios Y el mapa Ir cambiando Conforme las temporadas Y eso está muy bien Porque el mapa Es un mapa Que se presta para cambios Es un mapa Que tiene mucho espacio Todavía que se puede aprovechar Y está muy bien Así que pues nada Panteras Hasta aquí el video de hoy Esta es toda la información Que les traigo Estas son todas las filtraciones Hay muchas imágenes De skin Que van a venir Que skin posiblemente Que van a venir para armas Pero o sea A mi las skin No me gusta traerlas Porque a lo mejor Puede que no las metan A lo mejor puede que si Y esa es información Que a lo mejor varía muchísimo Pero esta es la información Concisa La información que ya está Confirmada 100% Que van a meter Así que pues nada Panteras Yo con esto me despido Les recuerdo Que pueden apoyarme Con una suscripción Con un like Con un comentario Y me gustaría Que me dejaran aquí En los comentarios Que les parece a ustedes Esta actualización Que les parece todo esto nuevo Que van a meter los de Activision A mi en lo personal Lo están haciendo muy bien Se la están sacando Y la están poniendo sobre la mesa Lo están haciendo todo Muy 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 bien Así que pues nada Yo con esto me despido Recuerden tomar mucha mucha agua Comer frutas y verduras Y nos vemos en el próximo gameplay Hasta la próxima Bye bye 1, 2, 3 1, 2, 3 1 3 2 3 3 2 2